Amigos de Cuadratín, un placer saludarles en esta oportunidad. Días de azueto para algunos en la capital del estado de Michoacán, por supuesto en el estado y el resto del país. Monarcas Morelia juega este fin de semana un partido que podría ser intrascendente para el conjunto de la monarquía. No así para el rival que echó los de Tijuana, que se encuentra fuera de zona del Guilla, pero solamente un escalón abajo de entrar entre los ocho primeros de la clasificación y meterse a la fiesta grande del fútbol mexicano. ¿Para qué es importante este partido para el conjunto de Monarcas Morelia? Bueno, pues insistimos para saber si Javier Torrente tiene con qué dirigir un equipo que pueda tener más capacidad de competir. Saber con qué elementos cuenta también el técnico para el próximo campeonato. Habló Javier Torrente y dijo que no hay ultimátum, que la directiva está conforme con lo que hasta el momento se está trabajando y que hay que ir paso a paso. Para el técnico hay avances en el fútbol que está mostrando la monarquía y espero un show de Tijuana decidido a atacar, decidido a ir por su pase a la liguilla. Este es Javier Torrente. La Salle Morelia presenta... No es cierto, no hubo ninguna reunión, ninguna reunión, ni ningún pedido, ni exigencia de puntos en las últimas semanas. No hubo ninguna exigencia de que debería ganar determinada cantidad de puntos en los tres partidos que quedaban. Eso no es así. La Salle Morelia presentó... Ahí están las palabras del técnico argentino que siempre ha sido frontal desde que llegó a la capital michoacana para dirigir a esta escuadra de monarcas Morelia. Acepta sin embargo, pese a que afirma que no hay ultimátum y que no hay ningún problema en cuanto a la cantidad de puntos exigidos en la recta final del torneo, que prácticamente está llegando a su fin. Pero sí, sí una mejora futbolística. Sin embargo, reconoce que todos, incluido él, están en proceso de evaluación. Vamos a ver si la lista de Javier Torrente es aceptada por la directiva al final del torneo. Y más que estar en una evaluación, se confirma quienes salen de la institución de monarcas Morelia. De nuevo Javier Torrente. Lasalle Morelia presenta... No, no, no. Todos estamos, me incluyo, con el grueso del plantel. La campaña no ha sido buena y así como están en evaluación lo que puedan hacer o dejar de hacer los futbolistas, también está en evaluación la parte que me toca. Lasalle Morelia presentó... Es interesante ver si en esa lista de evaluación que señala el técnico de la monarquía se colocan algunos futbolistas que históricamente no han rendido con monarcas Morelia. Tal es el caso de Miguel Sanzores. ¿Cuál será la evaluación de Miguel Sanzores por parte del técnico de la monarquía, de los directivos, del área de inteligencia deportiva de este equipo? Un jugador que hoy tiene reflectores por el partido que hizo frente a Tigres, pero que prácticamente es inadvertido. Pero ojo, por otra parte, ante un plantel tan escaso de referentes de ataque, hay que recordar que Miguel Sanzores ha sido el elemento más utilizado en el ataque. Se queda Miguel Sanzores con monarcas. Es una de las dudas que próximamente se despejarán para este equipo de Morelia, que por lo pronto tiene este partido que parece un duelo de trámite para monarcas del fin de semana frente a Cholos de Tijuana, pero que, insisto, el rival lo puede hacer interesante buscando su pase a la liguilla. Hasta la próxima, amigos de Cuadratín. Un abrazo donde quiera que nos sintonice. Grupo de Oro presentó